Hashtag. Un hashtag es como una etiqueta especial que se pone en medio o al final de una publicación en redes sociales para que sea más fácil encontrarla. Se compone del símbolo de gato o número y una o varias palabras juntas. Es como si estuvieras organizando juguetes en cajas y en cada una pones una etiqueta con una palabra clave para saber rápidamente qué hay dentro. Cuando usas un hashtag en internet, estás colocando una etiqueta para que otras personas puedan encontrar fácilmente lo que estás compartiendo. Por ejemplo, si pones hashtag gatitos lindos, estás colocando una etiqueta para decirle a todos que tu publicación contiene gatitos lindos y la pueden encontrar. Recuerda escribir esta etiqueta sin espacios, no importa si son mayúsculas o minúsculas, pero tampoco exageres.